La vaca luna, la vaca luna Tiene cabeza y tiene luna La vaca luna, la vaca luna Tiene cabeza y tiene luna Y hace muy Y hace muy Y hace muy La vaca luna, la vaca luna Tiene cabeza y tiene luna La vaca luna, la vaca luna Tiene cabeza y tiene luna Y hace muy Y hace muy Y hace muy La vaca luna, la vaca luna Tiene cabeza y tiene luna La vaca luna, la vaca luna Tiene cabeza y tiene luna Y hace muy Y hace muy Y hace muy Y hace muy La vaca luna, la vaca luna Tiene cabeza y tiene luna La vaca luna, la vaca luna Tiene cabeza y tiene luna Y hace muy Y hace muy Y hace muy La vaca luna, la vaca luna Tiene cabeza y tiene luna Y hace muy